Lo último lo tienes primero, solo en Falabella. Planes Multimedia Ultra de Claro. Está presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de vuelta para contarles que buenas condiciones del tiempo y olas perfectas acompañaron al evento nacional más importante del surf en Pichilemu, el Rift Classic Chile 2013 congregó a los más importantes exponentes latinoamericanos de este deporte. Y las heladas aguas de la costa de la región de O'Higgins impidieron que los más importantes surfistas latinoamericanos se lucieran en nuestro mar, Punta de Lobos en Pichilemu, el lugar elegido para una nueva fecha del circuito Alas 2013. Hace ya 20 años que vengo a Pichilemu, uno de los lugares favoritos que uso para surfear y para mi entrenamiento. Estamos en la novena etapa del Latin Tour, un evento súper importante para nosotros, el mejor evento en condiciones de surf, donde creo que los argentinos y los chilenos nos ponemos un poco más fuertes, un poco por el clima y los chilenos obviamente porque conocen mucho la ola y están surfando increíble. Una fecha donde compiten tres categorías, Open Professional, Junior y Damas. Me dio bien, pasé a la siguiente ronda en la categoría Damas, así que voy con mucha fuerza a ganar este campeonato Rift Alas Latin Tour. El chileno mejor ubicado en la categoría Open Professional fue el dueño de casa Diego Medina quien obtuvo el tercer lugar, pero quien se coronó como el ganador de la categoría fue Noemar Maconagle, de Costa Rica. El segundo lugar fue para el venezolano Francisco Belorín, quien pese al puesto obtenido, se coronó en Pichilemu como el campeón latinoamericano, ya que al llegar a la final del Rift Classic Chile 2013, obtuvo los puntos para quedarse con el título continental. Para los competidores chilenos, todo un orgullo ser parte del Tour. La verdad que estamos muy contentos de competir acá en casa, porque han venido los mejores corredores de toda Latinoamérica y nos estamos viviendo acá en una ola perfecta, larga, que a mí me encanta, así que vamos a ir por un buen resultado. Chilenos que esperan obtener un importante lugar en Latinoamérica, quedando aún una fecha para que concluya el circuito a las 2013, la próxima semana en Nicaragua. Y hasta ahora revisamos los resultados de los juegos de azar, comenzando por el loto. Los números seleccionados, 1, 11, 17, 22, 25 y 33. Comodín, el 5. En la revancha, 5, 21, 23, 34, 39 y 40. ¡Gracias! 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 Gracias.